Bueno señores, aquí estamos, ya son 100,432 las personas que están suscritas a este canal y que están apoyando fielmente todo esto que nosotros hacemos. En este video vamos a explicar casos de aula de cada una de las áreas. Les recuerdo que yo soy del área de matemática y si usted entiende que en cualquiera de estos casos debe adicionarse cualquier explicación o justificación más, déjenlo en los comentarios a toda confianza. Vamos a iniciar. Por acá tenemos los siguientes casos de aula y vamos a explicar o vamos a iniciar mejor dicho con el área de matemática que es la mía. Empezamos con el primer caso, dice, durante una sesión de clase con los estudiantes el profesor Álvarez se percata de que aunque entienden la teoría básica detrás del teorema de Pitágora tienen problemas para visualizar y aplicar el concepto. Con la finalidad de facilitar una comprensión más profunda, el profesor decide implementar una herramienta adicional. Tenemos la pregunta que dice, ¿cuál es el recurso o cuál recurso sería más idóneo para este contexto? Aquí, señores, tenemos que tomar en cuenta, lo primero que me dan es el contexto. Los casos deben leerse y analizarse bien, ¿verdad? Y tenemos ya las opciones. Opción A dice que el recurso que se debe o el más idóneo sería una charla sobre la vida de Pitágora. La opción B sería un simulador interactivo del teorema de Pitágora. La opción C sería una lista de fechas históricas relacionadas con Pitágoras. Y la opción D sería un juego de palabras cruzadas sobre matemáticos famosos. Aquí, señores, para dar respuesta a esto, hay que tomar en cuenta el contexto. Y el contexto me dice que los estudiantes entienden las teorías básicas detrás del teorema de Pitágora, Pitágora, perdón, pero presentan dificultad o problema para visualizar y aplicar el teorema de Pitágora. Entonces, un recurso idóneo y adecuado para que ellos puedan visualizar lo que es el teorema de Pitágora y aplicarlo también sería un simulador interactivo del teorema de Pitágora. No puede ser la opción A porque con una simple charla sobre quién fue Pitágora, ellos no van a poder visualizar y aplicar el teorema de Pitágora correctamente. No puede ser la opción C porque una lista de fechas históricas relacionadas solamente con lo que es Pitágora, como su vida y todo eso, dónde nació, qué hizo en su vida, no lo va a ayudar a ellos a entender o a visualizar, mejor dicho, y aplicar el concepto o lo que es el teorema de Pitágora. Entonces, señores, yo me quedo con, como sabían ya, me quedo con la opción B. Vamos a ver el siguiente caso que es del área de lengua española. Atención los docentes de lengua española. Dejen sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Agréguenle más explicaciones. Vamos a convertir estos videos en un debate interactivo. ¿Verdad? Dice aquí, la profesora Carmen, durante una revisión de ensayo, nota que varios estudiantes tienen un vocabulario extenso, pero carecen de habilidades de comprensión lectora profunda. decide implementar una actividad que fomente la interpretación y el análisis del contenido. Miren, si ustedes ven la orden departamental, todos los casos van a ir girando en torno a estrategias, a recursos, a actividades, a habilidades didácticas, etc. Por eso ustedes ven que estoy tratando de formular los casos que giren en torno a estas temáticas. Continuamos. Dice aquí la pregunta, ¿cuál de estas actividades sería más efectiva en este contexto? Tenemos la opción A, sería un dictado de un texto técnico. La opción B dice, lectura y discusión en grupo de un cuento corto con temáticas abstractas. La opción C dice, juego de memorización de sinónimos y la opción D dice, práctica de escritura de oraciones complejas. Señores, siempre hay que tomar en cuenta el contexto. Y el contexto es que los estudiantes, o sea, la profesora ha notado que varios de sus estudiantes tienen un vocabulario extenso, pero carecen de habilidades para la comprensión lectora profunda. Lo más idóneo, la actividad más adecuada en este contexto es que la docente haga una lectura y discusión en grupo sobre un cuento corto o un cuento con una temática abstracta. Eso ayudará a los estudiantes a tener una comprensión lectora más profunda de lo que sea que se esté tratando. Bueno, en este caso es un ensayo. ¿Estamos claros? Si usted le quiere agregar un poquito más, ahí está la caja de comentarios. Vamos a seguir con, yo me quedo con la opción B, claro está. Vamos a seguir, señores, con otro caso de aula que tenemos aquí de ciencias sociales. Dice lo siguiente, después de una lección sobre la revolución industrial, la profesora Ortiz quiere asegurarse de que los estudiantes no solo memoricen fechas y hechos, sino que también comprendan las causas y consecuencias profunda de este periodo, ¿verdad? Eso es muy importante. Ella se preocupa de que los estudiantes no solo memoricen la fecha y lo hechos, sino que conozcan también y comprendan las causas y las consecuencias. ¿Qué actividad sería ideal para alcanzar este objetivo que se ha propuesto esta maestra? Tenemos la opción A que dice, debate estructurado basado en fuentes primarias y puntos de vista contradictorios sobre la revolución industrial. La opción B dice, crear una línea de tiempo con imágenes. La opción C dice, ejercicio de colorear mapas de Europa, ¿verdad? Y la opción D dice, trivial de preguntas, y respuestas sobre fechas y lugares. Recuerden que a ella le preocupa, ella no quiere que solamente recuerden fechas y hechos, sino que puedan comprender las causas y las consecuencias. Lo más factible, la actividad más idónea, más ideal, más adecuada, para que los estudiantes comprendan las causas y las consecuencias profundas de un tema, es hacer debates estructurados basados en fuentes primarias y puntos de vista contradictorios sobre el tema, en este caso sobre la revolución industrial. Crear una línea de tiempo con imágenes solamente va a hacer que ellos conozcan las fechas en qué ocurrió cada uno de esos hechos. Y la otra dice, ejercicio de colorear el mapa solamente va a hacer que ellos identifiquen las zonas donde se dio ese hecho de la revolución industrial, en este caso, en un mapa. Y la trivial de preguntas y respuestas sobre fechas y lugares no va a lograr que ellos tengan una profunda comprensión de este periodo que se llama revolución industrial. Lo más adecuado es la opción A, un debate estructural, estructurado, basado en fuentes primarias y puntos de vista contradictorios sobre lo que es la revolución industrial. Esto va a ayudar a que los estudiantes tengan un punto de vista bastante amplio sobre lo que es el tema. Y de esta manera, la profesora Ortiz habría logrado su objetivo, ¿verdad?, con esta actividad. Vamos a ver otro caso muy importante. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el contenido de Ciencias Naturales. Atención, mis colegas de Ciencias Naturales. Dice aquí lo siguiente. La maestra Jiménez observa que tras una lección sobre el ciclo del agua, varios estudiantes confunden los procesos de evaporación y condensación. Aquí los estudiantes tienen una pequeña confusión sobre esos conceptos o esos procesos. Pretende diseñar una actividad que permita a los estudiantes observar de manera práctica estos fenómenos y diferenciarlos claramente. Tengo mi contexto bien claro, ya bien analizado. Vamos a la pregunta. Dice aquí, ¿qué estrategia sería la más adecuada en este contexto? Tenemos la opción A que dice visualizar un documento sobre la vida marina. Señores, el hecho, según mi contexto, ¿verdad? Que los estudiantes visualicen un documento sobre la vida marina no va a aclarar esa confusión que ellos tienen sobre el proceso de evaporación y condensación. No va a sacar esa confusión de ello. Entonces yo esa de antemano la voy a descartar. Dice aquí, leer un libro sobre la importancia de la hidratación en los seres humanos. Incluso el asunto de hidratación, evaporación y condensación como que no guardan mucha relación. Yo también descarto esa porque que ellos se lean un libro sobre algo que no tiene nada que ver prácticamente o no va muy relacionado al tema que ellos están confundidos, no les va a ayudar a aclarar su confusión. Confusión, ¿verdad? Para simular el ciclo del agua. Bueno, esta me gusta, pero vamos a ver la opción D. Dice dibujo libre sobre cualquier tema de ciencia natural. Yo me quedo con la opción C. No sé ustedes, ¿por qué? Porque si ellos hacen un experimento práctico donde ellos puedan palpar, puedan ver, puedan sentir o puedan observar claramente ese ciclo del agua, van a entender bien el proceso de evaporación y condensación. Y esa duda, pues va a salir de ella. La mejor estrategia es esa, el asunto del experimento. Y les recuerdo, maestros de ciencias naturales, los casos que le aparezcan, ¿verdad? Deben tomar en cuenta mucho el asunto de cuando me habla de un experimento. En ciencias naturales, casi siempre que me hablan de un experimento, la respuesta correcta siempre va a ir girando en torno a esa opción. Porque es una estrategia bastante adecuada el asunto de los experimentos en ciencias naturales. Vamos a ver, señores, otros casos, otros casos que tengo aquí. Pero ahora nos vamos con formación integral humana y religiosa. Atención la gente de formación integral humana y religiosa, comenten. Dice aquí que durante una conversación grupal, el profesor Luca detecta que muchos estudiantes tienen dificultades para expresar y justificar sus propios valores éticos frente a situaciones dilemáticas, o sea, de dilema. Entonces, busca una actividad que le ayude a reflexionar y argumentar desde su propia perspectiva. El profesor está buscando estrategia, ¿verdad? Haciendo malabares para buscar estrategia para ayudar a sus estudiantes. Opción, perdón, pregunta, dice, ¿cuál actividad sería más relevante? Vamos a ver las actividades que se proponen. Escritura de un ensayo sobre la característica de los mamíferos. ¿Qué tienen que ver los mamíferos con los valores éticos? Que ellos lo justifiquen, que lo expresen y lo justifiquen. Bueno, no tiene nada que ver, como que no le veo mucho sentido. La opción B dice, creación de un diorama representando un ecosistema. La opción se dice, memorizar y recitar un poema sobre la primavera. Y la opción D dice, debate sobre dilema ético contemporáneo, donde cada estudiante deba tomar una posición y justificarla. Yo me quedo con la opción D, definitivamente, y es la que más se ajusta a mi contexto. Las otras como que no tienen mucha relación, no guardan mucha relación con lo que es el contexto que me están dando. Sin embargo, cuando ellos organizan o hacen debate sobre un dilema ético contemporáneo, donde cada estudiante pues toma una posición y justifica su posición de por qué él entiende que eso debe ser así, pues ahí ya se me está resolviendo el problema o la dificultad encontrada, que es que ellos expresen y justifiquen sus propios valores éticos frente a ciertas situaciones problemáticas o de dilemas. Vamos a ver el otro caso. Vamos a continuar con el siguiente caso. Y ahora le toca a mi gente de orientación y psicología. Dice lo siguiente el caso. Como psicólogo orientador de un centro educativo, tras unas entrevistas individuales, identifica que varios estudiantes tienen problemas de autoestima relacionados con el rechazo del grupo de pares, ¿verdad? Entonces, buscas desarrollar o busca desarrollar una actividad que permita a estos estudiantes reconocer y valorar sus propias capacidades. ¿Qué actividad sería adecuada para este escenario? La opción A dice, debate sobre técnica de estudio. La opción B dice, actividades de reflexión personal donde los estudiantes identifican y comparten con el grupo sus fortalezas y logros personales. La opción C dice, análisis de gráficos estadísticos sobre rendimiento escolar. Y la D dice, escritura de una biografía de un científico famoso. Señores, yo me quedo con la opción B por la siguiente razón. La situación encontrada en estas entrevistas individuales fue la siguiente. Problema de autoestima relacionado con el rechazo de grupos. O sea, los niños se sienten rechazados cuando están en grupos, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de atacar eso es hacer que ellos hagan actividades de reflexión personal donde los estudiantes, o sea, ellos identifiquen y compartan con el grupo sus fortalezas y sus logros personales. Esto va a hacer que ellos como que se sientan más abiertos y esa autoestima de ellos con relación a lo que son el rechazo de grupo, pues vaya disminuyendo. Es una forma directa de atacar esta situación o problema. Nada, señores, muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a seguir con más casos. Digan si seguimos con más casos de esto en los comentarios. Nos vemos en un próximo.